Se lo suplico Creo yo que el principal problema de Poppy Playtime Es que es una obra hecha sin amor El juego tiene demasiada influencia por el dinero Y esto lo notas cuando ves un botón de mercancía En el menú, cuando ves que ahora tiene una película Y cuando ves el enfoque que ha decidido tener El juego no ignora absolutamente nada Y se siente como un juego de terror A ver, aquí Paper Están lanzando cuchillos a matar Ahorita Le está agarrando a Poppy Playtime Así, le está dando con el cuchillo Toma Y nosotros, ya déjalo, está muerto A ver Yo creo que no muchos saben esto Pero Realmente Samination no son los creadores De Poppy Playtime Ha habido una persona Que creó Poppy Playtime Así que puedo decir Que el juego sí está hecho con amor El juego Y esto está público, todo el mundo lo puede buscar Tuvo una campaña en Kickstarter Yo hace mucho hablé sobre esto Y fue hecho por Isaac Que es el director ejecutivo Diría yo De Poppy Playtime Él fue el que El que creó el juego Antes de que tuviera los contratos Que ahora tiene con Samination Samination lo que hizo fue Comprarlo a él Bueno, a él no Sino comprar Bueno, no comprar Financiar el proyecto Que fue lo que no logró Poppy Playtime En Kickstarter Isaac puso una campaña en Kickstarter Para intentar que gente Pagara su proyecto Y pudiera hacerlo Ya, el Kickstarter Es una plataforma Donde pueden ir Diferentes personas A proponer proyectos Ya sea de videojuegos De juegos de mesa Hasta de De cosas para la casa O sea Inventos, ¿no? Entonces Él hizo su campaña Y fracasó No alcanzó Lo que se necesitaba Entonces Yo ahí me di cuenta De que realmente Poppy Playtime No es que lo hizo Samination El juego está hecho con amor Lo ha hecho una persona Lo que pasa es que Lo ha comercializado otro Y ahí sí Ahí sí podría decir Samination Ha financiado el juego Puede que luego Haya sentido cariño Por el juego O algo No lo sé Pero Si estás financiando un juego Es para realmente Sacarle todo el provecho posible Entonces Aquí Hay dos Dos Este Personalidades Podríamos decir Está el creador De Poppy Playtime Que fracasó En sus campañas De Kickstarter Y fue apoyado Por Samination Financiado Entonces Samination Va a hacer todo lo posible Para vender La marca Eso es todo Lo que está pasando Pero no significa Que el juego No esté siendo Hecho con amor Porque el creador De Poppy Playtime Sigue siendo el mismo Es el mismo chico Ilusionado Que es muy fan De Bendy And The Ink Machine Porque él mismo Lo ha dicho Isaac ha dicho Que ama Bendy And The Ink Machine Y que Es su juego favorito Y que FNAF También Así O sea Él viene De la comunidad De FNAF Y de Bendy De los dos juegos Por eso es que El juego Tiene De las dos cosas Pero no es que Es que Samination Creó el juego No es que Samination Se juntaron Todo el día Y en un Sótano privado Oculto Dijeron Miren Vamos a hacer un juego Que lo vamos a comercializar Y que va a aparecer Y que va a aparecer Y le vamos a sacar Todo el provecho Y todo No No fue así Si no pues que Tuvieron la oportunidad Como No sé cómo No sé cómo Se dieron cuenta No sé si alguien Se dio cuenta En algún momento De la campaña De Kickstarter Luego se lo comentó Al equipo Dijeron Mira Isaac Ha hecho este juego Podemos financiarlo Y tal Pero si es verdad De que De que el juego Está siendo hecho Con amor Porque el creador Pues como todos Si una obra De nosotros Tiene éxito Vamos a ser felices Con eso Y si tenemos Nuestra libertad creativa Que esto es lo más importante Samination Está sirviendo Como una editora Como un distribuidor De Poppy Playtime Ya es como que Ahí ha venido Pues no sé Sony Y haya comprado O haya financiado A Isaac A Isaac Él mismo Y su equipo No sé si era Solamente él Y tenía dos personas más No lo recuerdo bien Y de pronto Sony le dice Mira Isaac Nos gusta el juego Pero queremos que Queremos que lo hagas paste Que lo cambies Que queremos que quite esto Que pongas esto Que pongas lo otro Ahí ya le están quitando La libertad creativa A Isaac Completamente Samination Creo que no ha hecho eso En ningún momento Ha financiado el proyecto Pero no ha hecho eso No le ha quitado La libertad creativa A Isaac Y eso es muy importante A la hora de elaborar Un proyecto Y más si se trata De un videojuego Puedo poner de ejemplo De que Tarsier Studios Los que hicieron El juego De Little Nightmares Tenían contrato Con Bandai Namco Pero ellos se fueron Y le dejaron Y le dejaron los derechos A Bandai Namco De Little Nightmares ¿Por qué se fueron? Porque Bandai Namco Les estaba quitando La libertad La creatividad De hacer los juegos Que ellos querían Solamente Bandai solamente quería Que hicieran Lo que generara dinero Entonces Tarsier Studios Se fue Se libró del contrato Y se fue Con una empresa Que les permitiera Tener libertad creativa Y ellos actualmente Están preparando Un juego Un juego Que bueno Tendrá Las mismas similitudes En apartados gráficos Pero la historia Será diferente A Little Nightmares Pero si es verdad Que por esa razón Ellos se fueron Por lo tanto Si creo que el juego Está siendo hecho Por amor Pero por aparte Se está comercializando Rápido Pero eso ya es Cuestión de Decisiones De la junta directiva Ponle De la junta directiva De Mob Games ¿No? Porque Porque eso es lo que quieren Y necesitan Hacer Comercializar el juego Y eso es lo que está pasando Innovación La hay Como dije antes Si hay innovación En Poppy Playtime Y se puede notar No es que no ha innovado En nada Ha innovado En ciertos puntos Unos dos Tres puntos No es una innovación Completa No es una innovación Enorme Que digamos Uff Esto es Esto es súper nuevo En todo sentido Esto jamás lo había visto No No podemos decir eso Pero si hay ciertos puntos En los que ha innovado Y por eso Ha hecho tan especial Ha hecho que el juego Sea tan especial También Si ya jugaste Si ya jugaste a Bendy Lo sentirás como un plagio Y no me malentiendan No digo que esté Sobrevalorado Solo que el juego Se siente algo genérico Y del montón El juego en si no es malo Ya nombramos varios aspectos Donde el juego se luce Y en estos aspectos También añadamos la historia Que se me olvidó mencionarla Pero también tenemos La lista de errores Y ahora toca la conclusión Yo antes odiaba a muerte A Poppy Playtime Y si no me creen Aquí tienen algunos tweets Pero una vez que lo jugué La opinión del juego Cambió demasiado El primer capítulo Me pareció me Pero el segundo No es una joya Las polémicas del juego Han quedado como manchón de tinta Y es por eso que decidí No hablar días en el video Ya que la mayoría Como la de los NFTs O del plagio Fueron desmentidas por Mobgames El problema Lo de los NFTs Fue una cagada Fue una cagada Yo en aquel momento No lo veía Tan así Ya había gente Que lo estaba viendo Pero ya luego Comprendí por qué Por qué fue tan malo Tomar esa decisión Lo bueno es que Ha sido un error Pues que La mayoría puede perdonar Ya otros ya no Lo que pasa es que Claro Desde el Hacer los NFTs Y tal Claramente se mira Desde ese punto de vista Se mira Se mira Una ansias De entrar en todo Lo que pudieran vender A ver Es lícito Es lícito Querer Optar por todas Las oportunidades Donde Tu obra Pueda ser vendida Para Para generar Es lícito Lo que pasa Es de que Claro Si Estás metiéndote En un terreno Desconocido Pues puede pasar Lo que pasó Que mucha gente Se le echó encima A Mob Games Lo bueno es que Mob Games Bueno en ese sentido Reconoció Su error De los NFTs Que no lo iban a volver A hacer nunca Y tal Creo que algo Que de verdad No lo volverían a hacer Sobre lo del plagio A mi me pareció A ver Yo no sé Que tan real Sea las pláticas Que tuvieron Con Quaster Ed Quaster Yo a Ed Quaster Lo apoyo en Patreon Yo soy Patreon De Ed Quaster El creador De Bench Y actualmente Estoy siguiendo Todos los pasos De Bench Todos los que Él está haciendo Las actualizaciones Y tal Es un creador De contenido Un programador Un chico Creo que tiene Como sus 17 18 años O 19 No recuerdo muy bien Pero es muy talentoso Pero si es verdad De que Puede que a lo mejor Haya habido problemas Internos Diferencias Malos entendidos Entre como trabajadores Porque si fueron Fueron un equipo En algún momento Pero no creo Que haya un plagio En sí Respecto a Bench Si me parece Extraño Que hayan coincidencias Pequenas coincidencias Como la letra Por ejemplo La letra que se ocupa En Bench Como la que se ocupa En Poppy Playtime Y las Las flechitas También Pero si es verdad Que Bench También se siente Diferente A Poppy Playtime Muy diferente En todos los sentidos Diseños de personajes La jugabilidad Es increíble O sea Bench Yo no sé si lo han jugado Yo cuando lo jugué El juego inicia Tú hablando con tu novia O con tu mamá En un teléfono De que vas a ir A visitar un lugar Que han hablado De que está abandonado Que no sé qué Y para ir a ese lugar Tienes que ir En bicicleta Bajo la lluvia Eso lo vemos En Poppy Playtime No Es un juego Muy diferente Llegas a un lugar Que está abandonado Que fue un teatro Creo que está más Enfocado en que fue Un teatro No una fábrica Pero sí que fue un teatro Y está abandonado Los diseños de personajes Son muy diferentes Y de hecho Ahora están más cambiados En Bench Yo voy a hacer un vídeo Más adelante Sobre las cosas nuevas Que hay Que podemos esperar De Bench 2 Y la verdad Que es otra Es otra Es otra cuestión Pero sí me gusta El sentido De que Existe una fábula Hay una fábula Entre los seres Que están en la fábrica Y tú como protagonista Si es verdad Que hay una Una fábula No podría decir Que son Exactamente Lo mismo No podría No podría decir eso O sea Puede que hayan cositas Pero son muy Pequeñas Que inclusive podría decir Que coincidencia Pero no decir Pero no podría decir Completamente Esto es un plagio Esto es una copia directa No se podría decir Así El tema de Poppy Playtime Es su vuelta de innovación Y sus devs Su vuelta de innovación Porque lo hace un juego Del montón Y sus desarrolladores Por la forma en la que buscan Sobre explotar a Poppy Playtime Por el último punto Les diré la frase Separar la obra del autor Es triste que un juego Tenga unos desarrolladores Tan ávaros Pero solo ignoren Este detalle Y disfruten de la inventación Gráficos Y experiencias En la fábrica Y es por eso que para mí El juego se describe Como una joya de la basura Ya que es algo que resalta De todo lo que nos innovó Un mediocre especial Yo creo que Respecto a los desarrolladores Mientras Isaac Esté bien Se sienta bien Se sienta contento No le limiten su creatividad Y continúe siendo el director De Poppy Playtime El juego no se puede corromper Sin importar Quien más esté ahí Porque De una u otra forma Isaac estará enfrente ¿No? Con Con cómo se ejecute El juego Ahora Sobre la comercialización Puede que Isaac Tenga voto Pero a lo mejor En ese sentido Puede que no tenga Poder O potestad De decir Esto no quiero que lo vendan Pero Le gustará ¿No? Supongo Tampoco creo que Lo mire mal El hecho de que Haya mercancía De sus personajes A la venta Y que un adolescente Un niño Un adulto Pueda tener Un muñeco De lo que él ha creado Creo que En ese sentido Pues Hay como Un equilibrio Podríamos llamarle No es Totalmente De un extremo Pero tampoco Totalmente Del otro extremo Entre mediocres Y lo digo por ese caso No Con este video Tampoco quiero insinuar Que FNAF es el mejor juego Parido por el hombre O el mejor juego de terror FNAF tiene demasiados problemas Que ya hemos visto Pero FNAF si fue hecho con amor Si logró revolucionar En el uso del videojuego de terror Y logró ser uno de los índices Que más lejos pudo llegar Digamos que FNAF es la joya Y Poppy Playtime La joya del basurero Saber el futuro De Poppy Playtime Es demasiado difícil Entre el capítulo 1 y 2 Hubo una mejor asombrosa Por lo que puede que en el tercero El juego mejore aún más A ver Yo no voy a quitar De que FNAF sea una joya No voy a venir aquí a decir Porque a mí me gusta mucho FNAF Yo lo he jugado mucho en directo Y me parece que es una de las Ideas Más innovadoras Que han habido dentro Del género de terror De los videojuegos Es muy bueno Pero tampoco Ya viendo la crítica En general De 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 Paper Tampoco creo que Poppy Playtime sea Una joya Que está en una basura Creo que es muy pronto Hablar de eso Porque el juego Inclusive no está terminado Vamos a ver eso Un poquito más adelante Y solo quizá Salga de su zona de confort E inove un poco O puede que le pase Lo mismo que le pasó a Bendy Que al final el público Perdió interés Y el juego se murió Todo dependerá De decisiones que tome Mouth Games En conclusión Juego disfrutable Que no innova en nada Y de Madotep Lo recomiendo Y le doy un 7 de 10 Fin Pues Muy buen video De Paper La verdad Me ha gustado muchísimo Puedo decir De que Creo que en algunas cosas El juego Todavía No se le puede Criticar Con todo el peso Diría yo Con todo el peso Por lo que no ha terminado El juego necesita Todavía concluir No se puede decir Igual Porque Puede haber un cambio O sea Muchos ahorita Sentimos que Claramente Tiene la fórmula De Bendy De FNAF Pero no sabemos Realmente Que es lo que va a pasar Más adelante Aún Todavía no podemos Hablar del juego Completos Que tipo de plot twist Tenga Que tipo de Cambios Tenga el juego Si inove Más de lo que ya Ha innovado Como dije Si siento que Poppy Playtime Ha innovado En ciertos elementos Aunque en otros Simplemente Ha ocupado Fórmulas Que se han ocupado Anteriormente Pero Eso también Eso es como Como cuando Encuentras tu propio estilo Para encontrar tu estilo Ya sea en el dibujo Ya sea en el canto Ya sea en la guitarra Ya sea aquí Primero tienes que ver a otros Escuchar a otros E intentarlo por tu cuenta Inclusive muchos Hacen lo mismo que otros Para poder Encontrar tu estilo Puede que Poppy Playtime Pues haya pasado lo mismo Ha encontrado Su propio Estilo Y eso es lo que Lo hace Como Original ¿No? No es completamente Original Pero Es como raro Es raro ¿No? Porque si tiene ciertas cosas Originales Pero no es completamente Original Pero sí Creo que le falta tiempo Al juego Todavía es un bebé No creo que la comunidad En estos momentos Se apague Siento que la comunidad De Poppy Playtime No es tan Agresiva En ese sentido Y Y creo que Hay muchos También Mucha De la comunidad De FNAF Que sigue a Poppy Playtime Porque aquí hay una mezcla También Hay muchos De la comunidad De FNAF De Bendy Y que se han juntado Y forman parte De la comunidad De Poppy Y le gustarán Los tres juegos Porque al fin Y al cabo Lo más importante Es que Cuando existen juegos Que ciertos grupos Quieren mejorar Ser mejores que ellos Los que se benefician Son los usuarios Los jugadores Porque mientras Exista esto Habrán otros Que querrán competir Con esto Y harán un producto Diferente Algo que Haga sentir A la gente Que deben Buscarlo Que deben Jugarlo Y ahí es donde El jugador Se beneficia Porque Es la competencia Pelean por Tenernos a nosotros Por así decirlo Pelean por Tenernos a nosotros Seguramente Ya habrá un grupo Ahora mismo Que pensará en hacer Algo mejor Que Poppy Playtime Y puede que lo logren Y Y mejor que Bendy Y mejor Bueno Poppy Playtime Quiso ser Ha querido ser Me imagino yo Mejor que Bendy O O no mejor Creo que la palabra No es mejor Sino Querer ser Como ellos Porque si Isaac Viene de amar Tanto Bendy Y FNAF No creo que Él vea Esos juegos Por debajo De su juego Sino todo lo contrario Gracias a ellos Es que Poppy Playtime Es lo que es Pero si es verdad Que la fórmula Que se está ocupando Debería de cambiar Debería de haber algo Algo nuevo Pero Eso nuevo Habrá ahorita mismo Algún tipo de Límite Entre Lo que nos ofrecen Estos juegos Con lo que nos han ofrecido En el pasado O sea Si podría encontrar Un medio En esos juegos Y que sería Qué tipo de historia Qué tipo de jugabilidad Qué tipo de forma De transmitir el terror Sería Me da mucha curiosidad Porque si es verdad Que hay una línea Entre Entre estos géneros Y creo que no hemos visto Qué va a haber en medio Todavía Creo que no lo hemos visto A ver A Paper le gusta Poppy Playtime Eso no No tengo la menor duda Le ha gustado Poppy Playtime Le ha gustado bastante Le ha dado un 7 de 10 No me parece No me parece mal Si yo tuviera que Puntuar Poppy Playtime Yo le daría Un 8 De 10 Porque todavía No toqué el terror A mi parecer Tal vez en el capítulo 3 Podamos encontrar Esas cosas Que todavía Estamos buscando Que todavía Piensan ¿No? Tal vez Muchos piensan Como A The Paper Que Poppy Playtime No ha innovado En nada Y a lo mejor En el capítulo 3 Innova En lo que En los que ellos piensan Que deberían de innovar O les sorprenda ¿No? Pero sí Es verdad Que Que a The Paper Le gusta Poppy Playtime Y espero ganarme Ese peluche Bueno Creo que aquí hemos llegado Al final Muchas gracias A The Paper Por permitirme Reaccionar a su vídeo Dar mi punto de vista Si estás viendo el vídeo Te envío un fuerte abrazo Y espero sigas creciendo Muchísimo Siempre Me va a encantar Escuchar este tipo De crítica Y tal Y Y me parece que Deben de existir Porque no Los juegos No son perfectos Y si hay un juego Perfecto Creo que es Zelda Breath of the Wild Y con eso Me despido Nos vemos aquí Nicheros En un próximo videíto Muchas gracias Por estar aquí No olviden de dejar Ese poderoso like Si les ha gustado De visitar el canal De The Paper Que está a fuego Está a fuego The Paper está a fuego Y está subiendo Excelente contenido Así que pueden ir A suscribirse Le pueden dejar Un saludito de mi parte Y sin más No olviden de tomar agüita Para cuidar sus riñoncitos Hacer ejercicios Unos 10 o 15 minutos al día Y como siempre les digo Sigan Viendo Bye bye